Son dos preguntas. La primera, ¿ustedes se dan cuenta de la importancia que como artistas femeninas han tenido dentro de la industria musical, no solamente en un periodo determinado, sino que con su música han trascendido y han conquistado generaciones? ¿Cómo lo enfrentan, lo disfrutan y qué tanta responsabilidad conlleva eso? Bueno, para mí la responsabilidad, y voy a ser honesta, de llevar mensajes bonitos en las canciones, y no es por edad, es por conciencia de verdad. Con la música, de alguna manera, tienes una influencia en los chavos, entonces yo siempre trato de cuidar mis letras. Puede ser tícaro, pero siempre tratando de ser consciente de no llevar a la gente a un lugar muy oscuro, como últimamente está mucha de la música, y la verdad yo personalmente más de criticar me preocupan las nuevas generaciones. Tengo niños chiquitos de 12 años, tú también una de 13. Entonces, en lo personal, trato de cuidar mi contenido al máximo y de mandar mensajes bonitos, ya sean de amor y de desamor, porque así vivimos toda la vida, oscilando entre el bien y el mal, lo que sea, lo que es la vida, o los desafíos, los retos de la vida. Pero siempre cuidando el alma y la mente de mis seguidores, de mis bandidos, mis bandidas, de mis pedazos de mi alma, y más porque tengo muchos chiquititos, así jovencitos, que llegan a los shows, que por cierto, el show de la arena, 30 de junio, es familiar, o sea, llévense a sus hijos, a sus niños, a su abuelita, el perico, lo que quieran, porque va a estar de mil colores, ¿no? Totalmente, es para todos, sin género, sin edad, sin nada, y solo importa llevar la buena onda, la buena energía, tienen que practicar antes mucho la regadera, porque van a cantar como no se imaginan. Es el Pride, pero pueden ir con sus familias, y eso yo lo agradezco mucho, porque es hermoso cantarle a los niños, lo amo. Totalmente de acuerdo, qué hermoso lo que estás diciendo, porque opino igual que se canta con el corazón las palabras que decimos los humanos y que nos decimos a nosotros mismos, son importantísimas, resuenan, se quedan, se hacen realidad, entonces, como artista, le pones el corazón cada vez que estás en ese micrófono diciendo algo para que otro ser humano también sienta lo que tú estás sintiendo y tratar de estar, pues, lo mejor que se puede, lo más contento, lo más emocionado, lo más contento, con la belleza que es el universo. Exacto. Entonces, pues, así opinamos. ¿Cómo se sienten ustedes de que van a ir a con nosotros el 30 a invitar a todo el público? ¿Están contentos? ¿Caco, Keco? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Muy contentos? ¡Sí! ¡Sí! Se oye muy pinche aguado, va, otra vez. ¿Están contentos? ¡Sí! Ahora sí. Perdón, yo soy muy contento, yo soy de alrededor de San Luis Potosí. Me encanta, perfecto. Y la segunda pregunta, con ustedes me queda claro que hay personas y artistas que nacieron para brillar en esta forma tan pasional, Ana Bárbara, con la que nos has inspirado, no solamente de manera profesional, sino también de manera personal. ¿Ha valido la pena toda esta vorágine que has enfrentado con tal de defender el amor de tu vida a este ángel que ha venido a salvarte? Mi amor, yo ya no me cuezo al primer hervor. Ya platicamos, Fe y yo, que tenemos muchos años. Yo he mandado a mucha gente gacha y creo que lo saben, han vivido conmigo muchas historias. Muchos, desde jovencitos hasta hacernos un poquito más mayorcitos y saben que si yo no estoy con una persona que vale la pena, que tiene una conciencia elevada, no podría estar. Podrán no ser perfecta, pero a muchos he mandado a... ya saben a dónde. ¡Sorry! Se tenía que decir y se dijo. ¿Cuánto no sirve de Radio Fórmula? Son dos preguntas. Una, primero, la colaboración que van a tener ustedes, algún tema que van a cantar juntas, las cuatro. ¡Sorpresa! ¡Pueden ser sorpresa! Tienen que apostar. Métanse en nuestras redes y dienos cuál creen que... Hacen todos un cachito de... A ver, ustedes, a ver si esa puede ser. ¡I will survive! ¡I will survive! ¡I will survive! ¡I will survive! Pues la verdad, es que yo creo que es difícil ocultarlo, ¿no? Pero creo que si todas queremos... ¿Cuál es? O sea, para nosotros todos es icónica alguna de esas canciones. Entonces ahí les dejamos con la respuesta. Díganos cuál es. Es en inglés. Es lo único que les vamos a decir. Aunque sería muy agradable ver a Gloria Gaynor haciendo... ¡Te buscaré! ¡Vale! ¡Eres azúcar! Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? La enseñamos, ¿no? Ya habla español hermosa, divina. Una reina siempre es una reina. Sí, eso. Una reina siempre es una reina. Nos vamos a disfrutar mucho en el escenario. Nos estamos poniendo de acuerdo de una forma hermosa entre nosotras directamente. Y ahora nuestro equipo también está como hilando todo lo que les dijimos, trabajando para llevarles un show que no van a olvidar. Que creo que se va a quedar en el corazón de todos los que vayan, pero también de nosotras. Y va a ser parte de toda nuestra historia de carrera. Así que no se lo pierdan. Y la segunda pregunta es, Ana Bárbara, tú eres muy cercana a los Aguilar. ¿Qué consejo le puedes dar quizás ahorita a Ángela, Cristian? Porque tú los conoces muy bien. Por lo que están pasando y ha sido difícil y demás. Chicos, perdón, es que estamos en la... Perdón, que no sé si sea apelada, pero... La verdad, yo creo que no es momento para preguntarle cosas que no quiero decirle, porque estamos en... Retomamos nada más, el concierto Cuevia es donde es... 30 de junio. Quiéneselo. 30 de junio, unidos con el corazón de mi parte, bandido, de parte de Faye, pues sus fans, seguidores. Entonces, yo creo que... Y sus medias naranjas. Ándale, sus medias naranjas. Yo creo que todas con la maravillosa Marta Sánchez, con unas canciones que son también de toda la vida. Empezamos más o menos al mismo tiempo, bueno, todas nosotras. La doña, pues nos lleva un poquito más de ventaja y de virtudes, de éxitos. Pero creo que en el escenario nos vamos a ver todas llenas de luz, cantándoles a ustedes, al público hermoso. Y creo que va a ser un momento también, una fecha en esa arena, Ciudad de México, una fecha histórica. Y tú también por primera vez con Marta Sánchez, ¿verdad? ¿Y qué opinas? Marta Sánchez yo la tengo en mi corazón desde que soy...